Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a su espacio, como de costumbre. El programa, el espacio que le permite a usted expresarse, opinar y sentar opinión sobre los temas nacionales, los temas más trascendentes del día. El tema cotidiano que toca las fibras más sensibles de la dominicanidad. Hola, hoy tenemos a la vicepresidenta Margarita Sedeño de Fernández, que apelará la sentencia que descargó al comunicador Marco Martínez, ¿verdad? Entonces vamos a tratar ese tema. En el día de hoy la trivia, de hecho, depende de esto, de esta decisión del juez. Y el primero que opina, o la primera que opina, es la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público. Asegura el Ministerio Público, atención, pueblo dominicano, en un documento que nos hizo llegar, que se demostró ante el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, dice el Ministerio Público, que eran falsos los documentos con los cuales se atribuía la existencia de presuntas cuentas bancarias en Dinamarca, a nombre de la vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño de Fernández. Dice el Ministerio Público que en el tribunal se demostró que eran falsos los documentos que presentó Marco Martínez. El Procurador General de la República, señores, dijo que con los medios de prueba presentados quedó demostrado que las acusaciones no tenían fundamento y que todo eso perjudica la imagen de una persona, además de que va en contra, dice el Procurador, de todos los principios tendentes a proteger la intimidad y el buen nombre de un ciudadano. El Ministerio dice que van a apelar la decisión relativa al caso del comunicador Marco Martínez ante un tribunal de mayor grado con el fin de que pondere los hechos y principios que motivaron la decisión, ¿verdad? Finalmente considera el Ministerio Público que no es justo que se hagan acusaciones contra personas sin fundamentos y sin sentido de responsabilidad al tiempo que dijo que en estos casos, como el que sucedió con relación a la vicepresidenta de la República, debe haber consecuencias. Ay, 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 ay. Eso fue un documento que nos acaba de llegar de las Relaciones Públicas y Prensa de la Procuraduría. Tesis Sánchez nos mandó esto. Ay, Dios mío. Miren, y hablando de esto, la vicepresidenta de la República dice que sí, que va a apelar la sentencia que descargó al comunicador Marco Martínez, acusado por ella por falsificación de documentos en su perjuicio. El abogado Luis Miguel Pereira, que es abogado de Doña Margarita, de la primera dama, la vicepresidenta, ex primera dama y ahora vicepresidenta, él explica, su abogado, que luego de que el próximo 29, el día 29, se le dé lectura íntegra a la sentencia, entonces procederá a someter el recurso de apelación por entender que la decisión del tribunal, verdad, fue equivocada, dice él. Vamos a escuchar. Jurídicamente equivocada, con una argumentación realmente pobre, contradictoria y que no se sustenta en ningún campo. Lo que explicó la magistrada en el curso de la audiencia para sustentar ese fallo, sobre la base de que el señor Marco Martínez es un comunicador, que lo que hizo fue simplemente una denuncia y no una querella, y que los documentos no podían engañar a nadie, es una verdadera aberración jurídica. Califica el abogado este fallo como una, ya lo dijeron, lo repito, una aberración jurídica, y a su juicio el tercer tribunal, colegiado del Distrito Judicial de Santiago, no supo distinguir el uso de documento falso de la falsedad. Ahí está. Bueno, tenemos la opinión, hay que, desde anoche estamos buscando a Marco Martínez para buscar la reacción, presentar la reacción, y no aparece ni en los centros de espiritistas, Ileana Rosario ha estado detrás de él, y busca yo anoche, anoche estuvimos en, inclusive en vivo, los reporteros, José Adriano de Yanira, todos los reporteros, Ileana Rosario, estábamos buscando, 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 yo mañana voy para Santiago, a ver si lo, yo mañana voy para allá, a ver si lo encuentro. Los santiagueros que me digan dónde vive Marco, que me voy a presentar a la casa, y vamos entonces con el equipo de reporteros allá a ver si da la cara ante esta, porque debería estar celebrando, Marco Martínez debería estar ahora, en vez de estar huyéndole a la prensa, debería estar presentándose, al menos nosotros, este medio, que tanto lo ha respaldado, y todo lo demás. Vámonos con la trivia, vámonos con la trivia de la, del programa hoy. Favorece usted, amigo televidente, que la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández apele la sentencia que descargó a Marcos Martínez, esa es la trivia de hoy, vamos a ver si la podemos poner en pantalla, para que, ahí está, mírenlo ahí, Marcos, eh, miren el mallete y miren a la vicepresidenta que, en esta ocasión, le fue muy mal en el segundo round contra Marco Martínez. Marcos Martínez, abogado de Santiago, que tenía su programa, y en su programa, eh, dijo y denunció que la vicepresidenta tenía una cuenta millonaria en dólares en un banco de Dinamarca. Ella lo sometió a la justicia y, entonces, ayer, el tercer tribunal, ay, 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 eh, judicial de, colegiado del distrito judicial de Santiago, le dio ganancia de causa a Marcos Martínez, pero la dama, eh, a través de sus abogados, ha dicho que va a recurrir a la sentencia, va a apelar ante un tribunal de mayor grado. Saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? 8096838785, nos pueden llamar desde Santiago, del Cibao, del Este, del Norte, del Sur, eh, adelante, que no escucho la llamada. Buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Mari de Paraíso, Don Félix. Doña Mari, qué placer. ¿Qué opina? Dice la vicepresidenta que va a apelar la sentencia. ¿Usted favorece que ella apele la sentencia? Don Félix, si yo fuera la vice, yo me estuviera tranquila. Ajá. Porque se supone que en un litigio, cuando hay dos partes, tiene que haber una culpable. Sí. Entonces, si Marcos Martínez es inocente, entonces se supone que tiene que haber un culpable o la culpable en el caso soy yo. Bueno, pero usted sabe que todo el mundo tiene derecho, ¿verdad? De hecho, el sistema judicial habilita una serie de mecanismos para que cuando la persona no se sienta satisfecha con una decisión, pues apele. Es un derecho de la vicepresidenta. Lo que pasa, Don Félix, que por eso es que yo no creo en la justicia de mi país. ¿Y usted cree que la vicepresidenta tiene esa cuenta en dólares allá en Dinamarca, en su opinión? Yo no puedo decir eso, pero entonces la justicia de este país, que se aclare y se aceltera en lo que le dice al pueblo, porque es que nosotros estamos cansados de que nos engañen, Don Félix. Ya. Que se aclaren lo que dice. Pero... Porque es que entonces no hay un culpable, entonces, en ese caso. Entonces, ¿en qué estaban gastando tiempo y dinero? ¿Habían dejado eso así desde el principio? Cómo no, cómo no. Muchas gracias. Señores, un tema está tumbando. Dice Ayalid y Aquino desde el lugar. Gracias por su llamada, mi señora. ¿Cuál era el tema que estaba antes de esto? Eh... Aló. ¿Cuál? Sí, eh... Ayalid y Aquino. ¿Ya vi la que está, la de nosotros, la que está preñada? ¿Verdad? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. Sí, fíjese, respecto a la primera dama. Sí. Yo considero que la primera... Primeramente le habla a Amable Valenzuela de Sánchez La Fe. Amable, ¿tú favoreces que ella apele la sentencia, la decisión del tribunal? Fíjate, yo considero que los asesores que la primera dama tienen a su lado están mal asesoradas. ¿Por qué? Porque nunca ella llegó, debería de estar a esos niveles de Marco Martín. Envuelta en eso, ¿verdad? Exactamente, porque ella era la primera... Ella era, en ese entonces, era la primera dama y hoy es la vicepresidente. O sea, debe de ser ella víctima. Ahora, la víctima es Marco Martín. Le ha dado una fama, dice Marco Martín. Exactamente. Entonces, los asesores de ella, la asesoraron demasiado mal. ¿Ahorita...? ¿Por qué? Porque en la política, aquí se dice de todo. Ahorita gana, Marco Martín no trae una diputación, si quiere, se tira el paciente al gana. Bueno, porque le dio un gran valor, gran importancia a una vicepresidenta. Fue ella, fue ella que se metió en ese problema. Entonces, los asesores de ella, la asesoraron mal. ¿Debió de eso así? Exactamente así. En la política, lamentablemente, en nuestro país, lamentablemente, aquí se dice de todo. Si usted le escucha, le pone atención a todos lo que los medios de comunicación hablan. Entonces... ¿Tú te imaginas que ahora el tribunal al que apele, le dé ganancia de causa a la vice? Van a victimizar a... ¿Quién va a quedar fea ahí? ¿Quién va a quedar mal? A ella no le conviene ni siquiera que la favorezca ahora el próximo tribunal. Exactamente. Entonces, está quedando mal en todos los sentidos, aunque ella tenga la razón que yo la quiero mucho a la primera dama. La quiero mucho y yo la estimo mucho. Yo lo que quiero... Entonces, quien está perdiendo como quiera que ella gane o pierda, quien está perdiendo es ella, porque ella es una persona, la segunda persona de este país. Bueno, doña Debe, está en otras cosas, hombre, ¿verdad? Exactamente. O sea, lo asesores. Muchas gracias, amable, hombre. Sí, hombre, tiene razón. Mira qué llamada de amable. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Victorino. Ay, ingeniero. Sí. Qué placer. Venga con su misil, que yo sé que usted viene con su veneno. Adelante. Para mí el placer es mío, Victorino. Adelante. Para comunicarme con un ser humano tan inteligente. Muchas gracias. Pero tan decente. Gracias, gracias. Adelante, ingeniero. Yo creo que es un derecho de la señora vicepresidente, ¿verdad? Sí, recurrido. Es un derecho de ella apelar la sentencia. Sí. Pero tengo una opinión que no sé si tú te atreves a dejarme que yo la exprese. Mire, el día que yo le ponga corta pisa a usted ese día, yo renuncio a este canal. Fíjate, lo que está detrás de Marco Martínez, ese personaje que le envió esos documentos a Marco Martínez. ¿Quién fue ese personaje? Es tan poderoso como lo era Pablo Escobar en Colombia. Ay, Dios mío. Y es capaz de llamar al juez y el juez se le cae en el calzoncillo y hace lo que él quiera. ¿Quién le dio esos documentos a Marco? ¿Quién fue? Piénselo a usted. ¿Eh? Piénselo a usted. ¿No, ingeniero? Yo soy muy inteligente, soy un hombre que sabe más que yo y conoce a los personajes de este país y su historia de vida. Ay, ingeniero, yo puedo equivocarme. Ahí no. Muchas gracias. Oiga, pero mire el poderío que tiene ese personaje, según el ingeniero Contreras. Más poderoso que Pablo o tan poderoso. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, Vitorino. ¿Cómo está usted? ¿Quién nos habla y de dónde? De Atillo Palma, provincia de Montecristi. Antes de usted seguir, déjeme pedirle a la gente que si no le entra su llamado, si tiene mucho tiempo en el teléfono, vaya a Twitter de inmediato y use el hashtag Tú Opina CDN. Míralo ahí arriba. Y ahí después del hashtag usted opina si, si apoya o no apoya que la vicepresidenta de la República apele la sentencia. Usted me dice, sí, apoyo por tal o cual razón en Twitter, me pone, si no, no lo apoyo porque tal y tal, qué sé yo qué. No le importa que yo lo voy a leer ahora en pantalla. Sígame de Atillo Palma. A ver, adelante, Atillo Palma. Yo estoy de acuerdo con ese fallo que le dieron a Marco Martínez porque era era que no había justificación, Vitorino. No, no, pero Atillo, la pregunta es si tú apoyas, si tú favoreces que la vicepresidenta apele esa sentencia. No, 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 no. Porque es que no hay justificación para ella apelar, Vitorino. Ya. Es que ella no tiene la razón desde un principio y ella debería haber dejado eso. Cómo no. Más en ese tiempo. Cómo no. Una primera dama, ahora una vicepresidente. Ya, muchas gracias. Hoy vamos a ser un poquito breve con las llamadas porque el tiempo ya se nos va. Hago un contacto breve con nuestros auspiciadores y de inmediato voy con las redes leyendo su opinión en WhatsApp. No me pueden hablar a esta hora, porque no puedo atender WhatsApp. Es de noche WhatsApp. Ahora es el 683-8785 y el Twitter, arroba CDN37 con el hashtag. Ahí está, tú opinas CDN. Regreso en instantes con su opinión. Voy a buscarlas ahora. ¡Gracias!